Música Tomando como referencia el libro Cusco Católico del antropólogo Rosano Calvo, el equipo de Patrimonio ha preparado un informe especial sobre la buena muerte en la cultura popular cusqueña. Veamos. El Cusco, siendo un centro cultural con tradiciones arraigadas a la llegada de los españoles, sufre un proceso de adaptación entre lo incaico y católico, produciéndose un marcado sincretismo religioso. Es así que noviembre para los cusqueños, en especial para los católicos, es un mes importante, ya que celebran el día de todos los santos y de los difuntos, y es tradición que las familias adquieran el pan guagua, preparen el famoso lechón con tamales y visiten los cementerios. La vida y la muerte son dos elementos indesligables y que siempre causaron interés en todas las culturas y religiones de la humanidad. Antes de la llegada de los españoles, los antiguos peruanos también celebraban a sus difuntos y tenían una conexión con ellos realizando ceremonias especiales. En realidad las religiosidades de las culturas tienen muchas coincidencias. La religiosidad incaica, por ejemplo, también comprendía la tarea de conservar los restos mortuorios. Es más, no tenían miedo a los huesos, es más, los limpiaban, luego los paseaban a los malguis. Eso mismo se hacía en el Cusco hasta en el siglo XIX. En el siglo XIX había un rito que se llama el Tullo un Pampay, donde los viajeros admirablemente muestran que los cusqueños venían a los cementerios y limpiaban los huesos. Eso se hacía en el Cusco hasta el siglo XIX. Eso está en los grabados de un artista también, Paul Marcoy. Hoy en Patrimonio abordaremos el tema de la buena muerte en la cultura popular cusqueña, tomando como referencia el libro Cusco Católico del antropólogo Rosano Calvo. El catolicismo en el Cusco consolida un sistema sociocultural imperativo y la cultura barroca cobra importancia por resaltar que todas las cosas materiales son fugaces y ver la vida como un tiempo corto en el que constantemente hay que estar preparados para morir. Y el barroco lo que permite es impulsar también las representaciones vivenciales, de modo que tenemos un plano activo de representaciones rituales, devocionales. Y producto de ello es de que en Cusco los cusqueños en su vida religiosa comienzan a producir cristos, a interactuar con santos, por un lado, entonces van creando historias donde ellos mismos sienten que se le aparecen los santos, se le aparecen los cristos y entonces estos cristos comienzan a tener vocaciones y aparecen en lugares cusqueños. Junto a los primeros templos del Cusco se comienzan a representar las primeras manifestaciones metafóricas de Cristo y de la Cruz, que guardan una estrecha relación con el mal y el bien, lo que conllevará en narraciones de estas efigies siendo el más representativo el Taitacha de los temblores. Comentaba de que el Señor de los temblores, su primer nombre fue Cristo de la Buena Muerte, luego el Señor de las tormentas y luego el Señor de los temblores. En el contexto de la cultura barroca, nuevamente esta advocación relacionada al Cristo de la Buena Muerte se comienza a graficar y escenificar, de modo que en el Perú y en el Cusco tenemos representaciones del arquero de la muerte, que era una representación de la muerte, del esqueleto representando la muerte, pero que tenía la función de señalar a quienes iban a morir, sea por condenación, sea por mal comportamiento. Y en ese sentido el Señor de los temblores también fue concebido y Alfonsino Barrio Nuevo, por ejemplo, da un testimonio de que durante sus procesiones la gente no le podía mirar a los ojos a Cristo porque temía ser señalado para morir. De modo que ese arquetipo del arquero de la muerte del siglo XVIII y del arte del siglo XVIII también se muestra en esta escenificación que al final esta gran procesión es una expresión barroca de vivencia representada, donde en realidad aquí los actores son los pobladores, la iglesia y las efiges, es decir, un cuadro barroco. Entonces los cusqueños viven entre imágenes que les hablan, que les escuchan, que los consuelan o juzgan y así van creando según sus propias advocaciones cristos específicos como el Señor de Unupunku y el Señor de la Justicia, ubicados en el Templo de la Catedral del Cusco. Así como el Señor del Oído, el Señor de Burgos y el Señor de la Sentencia en el Templo de la Compañía de Jesús y las advocaciones del Señor de las Caídas, el Cristo Tambo de Montero y la Cruz del Padre Urraca que se encuentran en el Templo de la Merced, entre otros cristos que se hallan en la memoria colectiva de los cusqueños. Es un proceso que continúa en el Cusco, se recrea culturalmente, de allí que bajo estos arquetipos, este contexto simbólico, el cusqueño ha seguido creando, como en la colonia, cristos. Por ejemplo, recientemente y contemporáneamente se han creado cristos, por ejemplo, el Señor de Tetetaca, el Señor de Huimpillay, que son apariciones de Cristo en medio de los colectivos populares. Y en ese sentido han dado origen a cultos, no solamente en la ciudad, sino en la región, como el Señor de Huancas, el Señor de Jolioriti, que al final son apariciones de Cristo a la población. Así originaron cultos y grandes peregrinaciones que hoy caracterizan las devociones cusqueñas y parte de su cultura, obviamente. Igualmente aparecen las narraciones orales, que marcan claramente los conceptos del bien y el mal, o de la vida y la muerte. Este es el caso, por ejemplo, de Selenque, de esta tradición oral, que era un personaje dispendioso, bohemio, rico, pero que en un momento de lucidez acudió a poner el hombro para que no cayera la Virgen Belén. Y cuando el rato de su juicio, en su condenación, acude esta Virgen, y esto está representado en pinturas, como en la catedral, donde se puede ver todas estas escenas de su condenación, de su participación, pero también de las almas del otro mundo, justamente mostrando este ejemplo, este arquetipo, de que los hombres deben redimirse, digamos, en el buen vivir, y también en ese sentido, la muerte viene con ese concepto del buen sentido, de la buena muerte, es decir, la salvación. El hombre tiene que salvarse, y la buena muerte viene como el ejemplo de Cristo, que, digamos, murió por la humanidad. Ese es el concepto, más o menos, que a lo largo de la historia cusqueña, se está, digamos, vinculando. También como parte de la catequización católica, la muerte es representada en la cultura barroca a través de murales, que grafican los caminos del bien y el mal, o el cielo y el infierno. En Guaro, por ejemplo, tenemos una serie de pinturas murales, donde se muestra la muerte del rico, la muerte del pobre, la muerte allí, digamos, en medio de escenas desde el nacimiento hasta la muerte, en medio de escenas de la convivencia social, y también en las criptas acá de templos, como el de la Merced, donde, por ejemplo, se muestra allí el esqueleto, lo representó en la muerte, tentando a los hombres o haciendo trampas, para que caigan en lo efímero de la vida, que es llevado, pues, por estas seducciones de vanidades, de riqueza, que tiene la vida, ¿no? La influencia del barroco cusqueño comprende también al viejo cementerio del Almudén, que evoluciona de los antiguos cementerios coloniales, como la Catedral y otros. El nuevo cementerio, aunque es una obra republicana, inaugurada en 1850, bajo criterios de asepsia pública y nuevo civismo, estará relacionado a la cultura barroca católica. Y el cementerio va volviéndose también una expresión de barroco popular cusqueño. Aquí vemos que hay expresiones, por ejemplo, como el Cristo de la Buena Muerte. En el cementerio los cusqueños piensan en la muerte como una etapa final, que el cusqueño va contextuando en esa cultura y esa tradición barroca, ¿no? En el cementerio, la muerte, va pensando y también va manifestando cómo conservar los restos mortorios, pero también está relacionada a sus creencias del alma, del espíritu. De modo que la buena muerte en el cementerio es un concepto relacionado a esta tradición de catolicismo popular, pero contextuado en la vivencia del cusqueño. La buena muerte en la cultura barroca popular indica que la muerte nos llegará a todos y de nada sirven las cosas materiales, solo importa estar en gracia de Dios y sin pecados. Costumbres que están arraigadas desde las tradiciones prehispánicas y forman el catolicismo cusqueño popular.